Una alegría inmensa, debe ser la emoción que dura por lo del Bicentenario. Lo escuchaba recién al Padre Juan y decía que mejor que hablar de Dios es hablar con Dios. Muy sabio. Y yo digo, mejor que hablar de progreso es hacer el progreso. Y lo que estamos asistiendo hoy es un paso más del progreso de Bernardo Dirigotten. Y uno viene a estas jornadas tan especiales de cumpleaños, porque es eso, es un cumpleaños, básicamente a decir gracias por tanto esfuerzo, por tantas ganas, de los pioneros, de los que vinieron después. Hace un rato estuvimos en la especial 28. También es una historia de progreso y de dificultades que tuvieron que superar. Dos alumitos, amontonaditos ahora han estado. Y en una hermosa escuela, digna, digna de nuestros niños. Hicimos recién un acto, también sencillo, que son los que me gustan, de la cápsula del tiempo, de decirle a quienes se estarán, que ni siquiera nacieron, que nos van a suplantar en algún momento de la vida. Que hoy en Dirigotten se está dando un paso más hacia el progreso, felicidad e igualdad de esta comunidad. Y hace dos días estuve en Tucumán y tuve la fortuna inmerecida de firmar en la sala capitular de la Casa de Tucumán, donde aquellos constituyentes firmaron un 9 de julio la independencia de la patria. Volver a firmar un documento con los 24 gobernadores donde nos comprometimos de cara a la historia a los próximos 100 años. Un acta que será leída en el aniversario número 300 de que íbamos a ser una Argentina en paz con diálogo juntos progresando hacia adelante. Y hoy en esa cápsula del tiempo en los ojitos de ustedes de los niñitos de jardín veo también ese destello de mirar lo que se viene y de mirarlo además con esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!